A que mi corazón tu mandas Y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Bueno, seguimos las condiciones Vamos adelante Por acá tenemos el corrido del regio Traficante Rodolfo Cavazos Por ahí para mi compa Que lo solicitó como no contaba su compa Bueno, seguimos adelante Vamos a enviarles esto Que se llama el corrido de Chimo Bricio Por ahí para la señora de la cámara Ahí le va Gracias por ver el video